Y como casi todas las semanas tenemos a un invitado, en este caso quizás un invitado como tantos de ese equipo de fútbol del 75 de la huelga, ese que salió campeón en ese partido quedaron en el olvido, sacando posiblemente a Rubén Bruno, que fue quien hizo el gol de la victoria frente a Argentinos Juniors en ese partido que estaba diciendo recién, que nos dio ese ansiado título después de 17 años y medio, digo que la mayoría de esos jugadores quedaron en el olvido y fueron jugadores que nacieron en el semilero de nuestra institución. Y hoy tenemos como invitado a uno de los defensores de ese equipo, Héctor Vargas. Roberto Alonso te saluda, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches para vos y para toda la agencia. Bueno, primero agradecerte esta comunicación y contarnos cómo vivieron ese día histórico para los hinchas y cómo lo vivieron ustedes, teniendo que en un partido tan caliente, porque se definía ahí, se podía definir el campeonato, cómo lo vivieron ustedes siendo tan chicos y enterándose minutos antes de que se jugara el partido, que iban a ser los protagonistas. Sí, en realidad nosotros fuimos a entrenar como hay costumbre. Yo tenía ahí quinta, pero ya me entrenaba con la reserva, algunos otros chicos también. Y bueno, cuando llegamos al club ese jueves, estaba Federico Bayro y el profesor Rodríguez, que nos iban diciendo quiénes iban a concentrar y quiénes se iban a entregar. Entonces los que fuimos a concentrar nos estábamos medio sorprendidos, porque no sabíamos de la huelga, no sabíamos de nada. Y bueno, ahí nos dijeron que de no levantarse la huelga íbamos a jugar nosotros, un partido importantísimo, ya que, como decís vos, River llevaba tres puntos de ventaja, quedaban dos partidos. O sea, que si ganábamos, salíamos campeones después de 17 años y tantos meses. La verdad es que el día pasó bastante bien, porque eso fue a la mañana. El día pasó bastante bien. Es como que todavía no nos dábamos cuenta de lo que íbamos a hacer, ¿viste? Lo que sí veíamos que había mucha gente abajo, muchos hinchas, muchos socios, gente grande, que nos pedían, por favor, que ganemos, porque el sufrimiento fue bastante importante después de tantos años. Y bueno, después, una vez que fuimos ya para la cancha, vimos tanta gente, tanta gente que nos seguía en el micro, tanta gente, apenas llegamos. Y bueno, la charla nuestra, bueno, juguemos como sabemos, como de costumbre. Nosotros siempre tuvimos en casi todas las categorías, chicos de jerarquía, y nos iba bastante bien, lo que pasa que, bueno, este era un partido diferente, por más que el rival también tenía los mismos, las mismas edades más o menos nuestras, ellos no tenían nada que perder. Y nosotros, cuando estábamos en el vestuario, nos habló Federico Bayro, Ángel Labruna también vino a hablar con nosotros, y a decirnos, bueno, que juguemos tranquilos, que va a haber mucha gente mirándonos, y que mostremos las cualidades de por qué estábamos en rival. Héctor, yo supongo que, como es todo bien, fuimos como sabemos y demás, pero yo creo que para ustedes, chicos, más allá de que estaban haciendo los inferiores en River, sabían lo que era River, la procesión iba por dentro. Sí, sí, pero sobre todo fue, por lo menos para mí, cuando entramos a la cancha, creo que eso lo hablamos, porque nosotros desde hace muchos años nos juntamos un par de veces por año, para comer juntos, a veces en el club, en los quinchos, y siempre, la mayoría decimos que cuando entramos, que salimos del túnel y entramos y pisamos la cancha, la cantidad de gente que había, cantidad de periodistas, de policías, impresionante, fue impresionante para nosotros, fue increíble, mismo que nosotros, cada vez que jugábamos, en ese momento era la tercera, no la reserva, en el segundo tiempo siempre estaba llena la cancha, porque jugábamos antes, antes de la primera, pero ese día fue, fue especial y tuvimos un primer tiempo bastante difícil, porque estábamos nerviosos, no nos encontrábamos, y bueno, después cuando terminó el primer tiempo, hablábamos entre nosotros, y bueno, y ya entramos con otra confianza, nos cerramos un par de goles, y bueno, después vino una jugada que hacíamos con Bruno, en la tercera, que yo desde la mitad de la cancha se la tiraba detrás de los defensores, y él siempre definía bien, y bueno, y acá pasó algo parecido, con la circunstancia de que el defensor quiso retrasar, le pegó a Rubén, siguió hacia el arco y definió como él sabía. Entonces ahí sí fue una locura, una locura tremenda, fuimos hasta el alambrado de esa época, veíamos la cara de la gente cuando gritaba algo, las lágrimas que se caían, fue, para nosotros fue impresionante, la verdad. Héctor, y fue impresionante todo eso que vivieron, y cómo después del partido, cómo lo vivieron ustedes, se sintieron, este, respaldados, más allá de ese día, que obviamente, como Bruno nos decía, dice, yo salí del vestuario, dice, no me conocía nadie, ¿no? Ah, obvio, sí, 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 eso, eso, eso hablamos siempre, que cuando, cuando volvíamos para nuestras casas, bueno, la gente, gente de River, que, que estaba contenta, y ni sabía, y ni sabía que nosotros éramos uno de los que estábamos, de los que habíamos jugado, este, siempre nos reímos de eso, ¿no? Este, no, yo creo que, que hubo, este, de parte de los titulares, obviamente que ellos hicieron todo, todo el, el torneo, este, impecable, este, la verdad que, hubo jugadores extraordinarios, como, como el Beto Alonso, JJ, bueno, el Pato Filiol, todos, 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 todos los que estaban ahí, este, y, bueno, uno los puede entender, bueno, que, que, este, la decepción, pero, después es como que algunos, este, hicieron que no tendríamos que haber jugado, y, y si uno se pone a recordar, este, unos cuantos de, de, de los muchachos que estaban ahí, debutaron en, en una huelga con Didi, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 71, no pasó nada, porque no se jugaba nada, pero, debutaron ahí, entonces, viste que, porque antes del partido vinieron a decirnos que no juguemos, y nosotros votamos, y, por una enorme mayoría, decidimos jugar, este, después, el, el, esto fue el jueves, el domingo, fue el último partido contra Racing, que, que ya éramos campeones, y, nosotros estábamos en el vestuario como para entrar, con, con la primera para festejar, y nos mandaron, a la, no sé, qué pasó, y, antes de entrar, nos mandaron a la tribuna, este, un gesto que, la verdad, que no, no nos gustó para nada, porque, nosotros, lo único que hicimos fue cumplir con, perdón, cumplir con el club, nosotros éramos jugadores del club, River nos dijo que teníamos que jugar, fuimos y jugamos, no éramos profesionales, la huelga era para profesionales, nosotros éramos todos amateur, entonces, este, creo que ahí se equivocaron feo, con nosotros, porque, nosotros ya, ya éramos jugadores del club, hace, yo, yo, yo empecé en River a los 10 años, y ahí tenía 18, imagínate, 18 años que estaba, que estaba en el club, como la mayoría, y, River nos dijo que teníamos que jugar, la huelga era de profesionales, nosotros la íbamos a matar, y, la verdad que, entiendo la decepción de que no, de que ellos no pudieron jugar ese partido tan importante, pero, de ahí a, después a, con todas las cosas que fueron pasando, la verdad que no me gustó, no me gustó. Héctor, Daniel Galazzo, te saluda, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Gustazo. Te quería preguntar, en esas horas previas, desde que ustedes tomaron la, la, le di una noticia que iban a jugar, ese partido con Argentino Junior, hubo, ¿alguien se acercó del, del plantel profesional ahora con ustedes, hubo algún contacto con los jugadores del plantel? Sí, 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 lo que dije recién, este, vinieron jugadores a decirnos que no juguemos, este, y bueno, después la decisión fue nuestra, eh, vinieron algunos jugadores, como dije también hace un ratito, que habían, habían debutado en otra huelga, entonces, viste, venía a decirnos, hace lo que no jugó. Una, una huelga, una huelga, vale recordar esto, que les trajo problema, yo no me olvido de, aquel gol de Pastoriza, que tanto lo gritó en la cancha libre, que a los pibes que jugaron se lo sacó en cara, que habían jugado, ¿no? Si no me equivoco. Claro, algo así pasó, yo, bueno, era, estaba en el club, pero bueno, en el 71, yo tenía 14 años, este, yo, eh, yo a lo que voy es que, como dije recién, entiendo la decepción, pero no, después hubo varias cositas que pasaron, este, con la gran mayoría, eh, de nosotros, eh, de todos los que jugamos, nos hicieron contrato a, a tres jugadores, nada más, este, a Rafaeli, a mí, y, y a Morone, que, que a Morone salió en el banco ese día, este, y después todo lo demás, que había muy buenos jugadores, sobre todo, bueno, Rubén Bruno, que hizo los inferiores espectacular, fue volador en cada categoría, y, bueno, por ese gol, este, o sea, quedó en la historia, pero, bueno, también quedó, eh, se tuvo que ir a River, y, y, y nos dijeron también que había una lista, como una lista negra, en, en agremiado. Y entonces, este, Rubén no pudo encontrar un, un club a la altura, y, bueno, se tuvo que ir afuera, al interior, y, bueno, lamentablemente, después, como que desapareció, y, y, y hubo un montón. Yo, con esto, no quiero decir que todos hubiésemos llegado a Juan en primera, pero sí hubo una gran mayoría que, hace, hace un montón de años, que veníamos del club, y sabíamos lo que era River, y si estábamos ahí, por ahí hubiera, ¿no? Durante tantos años. Pero, bueno. Y la postura del plantel, Héctor, ¿cuál, cuál profesional era no jugar, es decir, continuar con la huelga, y que no se jugara el partido? Claro, claro, sí, 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 esa era la postura, lo que pasa es que, imagínate que no se jugaba el partido, este, y ya, este, River llevaría un punto en el mismo partido, imagínate, después de 17 años, este, se hubiese complicado muchísimo, ¿eh? Este, así que, nosotros lo único que acatamos fue el ahorro en mi club, porque vos imagínate que, que nosotros, es lo que hablamos siempre, imagínate que nosotros, o algunos, o algunos de nosotros hubiesen dicho, no, 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 yo no juego, este, y el club no se echaba, ¿no te que los profesionales hubiesen hecho algo para que nos quedemos? No, creo que no. Evidentemente no, y aparte... Y ahora, obviamente. Aparte de lo que vos decís, yo estuve pasando aquel equipo que entró a jugar con, con Argentino Junior en la cancha de Vélez, y prácticamente, por no decirte todos, ninguno llegó a, a jugar, no sé si, diez partidos con la camiseta de arriba, como profesional en primera. Sí, sí, es así, es así, yo habría jugado, no sé, seis, ocho partidos, salí mucho en el banco, y bueno, después tuve la suerte de irme a Francia, pero, este, siempre, siempre hubo algo ahí, en el aire, que nosotros percibíamos, ¿viste? Este, Rafaeli, que era un lateral bárbaro, hicieron un intercambio con, con Atlanta, lo hicieron a Zolini, y él se fue a Atlanta, eh, con todo respeto, y con el cariño que le, que le tengo a Zolini, porque, porque lo he conocido, está, tiene, está, tiene la mejor, Rafaeli era mejor, pero bueno, hubo ese partido, ¿viste? Entonces, son cosas difíciles, difíciles de digerir, ¿viste? Porque, y de entender, pues la verdad es que es increíble, es increíble que por haber jugado a un partido donde le hemos dado, este, una gran alegría a toda la gente ribeplatense, haya pasado lo que pasó, ¿no? Y no solamente eso, Héctor, sino que jugadores que, que vos obviamente no, no lo vas a decir, y quienes tenemos algunos años, nos acordamos del equipo del 71, y ya vemos los jugadores que integraban el equipo del, del 75, eh, parece que, hasta mentira, ¿no? De que después de semejante campaña, eh, tirar todo por la borda, diciéndole a ustedes que no, que no jueguen, ¿no? Y a esos jugadores vos te los has, te los has encontrado en el club, porque, eh, fueron parte de, 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 de la historia del club, y aún siguen algunos conectados en el club. Sí, sí, yo tengo una gran, yo tengo, yo tengo una gran relación, este, con el negro JJ López, con el Pato Filiol, este, con, con Mostaza Merlo, bueno, con la mayoría, con la mayoría de los, de los muchachos de esa época, este, sigo teniendo, a mí nunca, o sea, nunca tocamos el tema, este, y, y la relación con el Pato, hemos ido a jugar a, a un montón de lugares, él, él vino al, al partido despedido que me hicieron en Francia a mí, vino JJ López, el niño, el niño comiso, este, fuimos a jugar muchos, muchos bocas ríos de veteranos, este, y, y con ellos, la verdad, es la mejor, qué sé yo, pasaron muchos años también, viste, bueno, pasaron muchos años, pero el tema, la verdad, es que nunca lo tocamos, nunca lo tocamos. Héctor, Héctor, compartiste, compartiste inferiores vos con Daniel Crespo, y Daniel Crespo, más grande que yo, pero sí, 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 obviamente, aparte lo conozco, lo conozco a Daniel, bueno, Sabela también, yo llegué a jugar con Sabela en, en la reserva, este, después, cuando hubo una gira, que River lo envió a Sabela, al Sheffield, nosotros estuvimos ahí, tenemos una foto con, con Omar Labruna y con él, este, en Inglaterra, o sea, 78, fue, este, sí, Alejandro, fenómeno, fenómeno, como, desde joven, y bueno, después lo demostró en ficción, y bueno, lamentablemente, se fue, se fue muy rápido de este mundo. Héctor, vos leí en alguna nota que te hicieron y demás, que te gustaría coordinar las divisiones inferiores de algún club importante en nuestro país, para enseñarles qué, Héctor, porque hoy, viste, uno termina la carrera de jugador y enseguida lo toman como técnico de las inferiores, y yo creo que, si uno repasa la historia de River, con Pedernera, con Paucelles, con Cesarín y demás, todos los grandes maestros, Pando, este, ¿qué es lo que harías vos que no se hace hoy en las inferiores como coordinador de las mismas? Mira, este, yo lo que estoy viendo, bueno, sobre todo en estas épocas, viste, en la época de, que yo estuve en River, y que estaba, bueno, primero el papá de Ansarda, cuando estábamos en Infantil, y después con Pando, con Federico Airo, Peuchelli, qué sé yo, varios, varios nombres que nos enseñaron un montón, y nos enseñaron a jugar, no a ganar, yo creo que ahora a los chicos les quieren enseñar a ganar antes de enseñar a jugar, y ese es una gran equivocación, porque después los chicos llegan a primera, bastantes muchachos que están en primera llegan con defectos que no se los sacaron en inferiores por no trabajarlos, por querer solamente ganar, y la verdad que ganar en inferiores, este, está bueno, pero lo más importante es formar a cada uno de los chicos y mejorarlos en cada defecto que van teniendo, este, y después, bueno, si se sale campeón, bárbaro, en River vos sabés, como en los grandes clubes, que la mayoría de los mejores chicos se van a formar ahí, o lo llevan ahí, este, así que, siempre tenés categorías que salen campeones, pero eso a mí la verdad que no me interesa, a mí lo que me interesa es que cada chico vaya aprendiendo de cada formador, como fue lo que nos pasó a nosotros, paraban la práctica, no, toca acá, no, fíjate, te hacían pensar, te hacían pensar adentro de la cancha, te decían, ve, fíjate, si en vez de darte la, se la das a otro, el juego, el juego va más rápido, y, viste, te paraban el juego, y a uno por ahí, por ahí como era chico, y quería jugar, viste, decía, hubo, otra vez me para el juego, y después cuando vas creciendo te das cuenta que te paraban el juego para corregirte, y hoy, yo no veo eso, viste, en inferiores veo que del banco y gritan y gritan y gritan y gritan, y en vez de dejar a los chicos que jueguen como ellos, como ellos saben jugar, porque para eso están los entrenamientos, los entrenamientos están para corregirlos, después adentro de la cancha, bueno, puede estar todo el tiempo gritándole, y que el chico, en vez de preocuparse para ver lo que va a hacer, y se la da un, se la da otro, esté escuchando, que el técnico, el formador le diga, dásela a este, dásela a otro, no, déjalo decidir, déjalo decidir, y después tenés toda la semana para ir corrigiéndolo, este, yo sé, hay un montón de cositas que discutir con el árbitro, discutir con el otro, con el otro formador del otro equipo, son todas pequeñas cosas que que al chico no lo tenés que formar solamente futbolísticamente, sino en la corrección, en ser correcto dentro de la cancha, en no pelearse, en no discutir con el árbitro, hay un montón de cositas, lo que pasa que el fútbol hoy es mucho más negocio que la época nuestra, entonces, también, hoy ves chicos, ves chicos de novena que ya están representados, ¿entendés? y eso es un gran problema para los formadores también, porque les llenan la cabeza de otra manera, en vez de dejarlos tranquilos, que vayan aprendiendo, que jueguen al fútbol y que piensen en jugar al fútbol, obviamente que deben pensar en la familia, en el colegio, River ahora tiene la posibilidad de tener un instituto ahí que todos los chicos pueden terminar por lo menos secundarios, porque todos sabemos que no llegan muchos, de un grupo de inferiores, de veinte y pico, y no llegan muchos, entonces por lo menos que terminen los estudios para que después cada uno pueda elegir qué otra cosa hacer, y eso por ahí nosotros no lo teníamos, pero nosotros teníamos una educación en casa que, eso por lo menos lo que me tocó a mí, impecable, impecable en el sentido, y vivíamos cuando al fútbol, vivíamos cuando al fútbol todo el día, y de eso vas aprendiendo, en la calle, en cualquier lado, después ibas arriba y era una amistad con los chicos, y cuando había que trabajar, trabajábamos, cuando habíamos que reírse, nos reíamos, nos quedábamos esta tarde, íbamos a tomar algo ahí enfrente de River, que es otra cosa, es otra cosa. Lo que yo sí veo es que hay poca formación individual a los chicos, las formaciones ahora son colectivas, y entonces vas perdiendo de mejorar a cada uno individualmente, y eso es la formación, es mejorar a cada uno individualmente, para que cuando juegue en equipo se luzca a cada uno en su puesto, y ayude al otro. Así hoy, hoy, viste, por ahí van ganando un a cero, y te sacan a dos delanteros y te ponen dos defensores, para que la rechacen a cualquier lado, claro, en infantiles y en inferiores. Si vos lo quieras hacer en primera, es otra cosa, viste, cosa que yo tampoco comparto, porque, qué sé yo, yo tengo una visión del fútbol de lo que viví en River, que tengo el arco de enfrente en la cabeza, viste, y que hay que tratar de jugar mejor que el rival, para ganar. Después están aquellos que hablan de ganar como sea, pero no saben explicar cómo es, ¿no? Porque vos podés ganar, jugando mal podés ganar un partido, dos, tres, pero, viste, a la larga, el que juega mejor, gana. Esto realmente es algo que nosotros generalmente lo charlamos en el programa, hemos tenido mucha gente formadora, y yo siempre digo que hay una falta de técnica hoy en la mayoría de los jugadores, cuando llegan a primera, y uno ve que por ahí le pegan a la pelota, y digo así, pero a veces está jugando en la primera, ¿no? Y le pegan a la tribuna, porque la agarran mal, porque vienen mal perfilados, bueno, cosas que, como vos decís, hace falta la técnica esa que vos remarcabas, no solamente colectiva, sino individual, para que el chico se forme de la manera que se formaron ustedes, ¿no? Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio, pero queda abierta la posibilidad para seguir charlando de esto, que a nosotros nos interesa mucho, porque de esa formación después salen los jugadores que uno ve en la primera, ¿no? Y por otro lado, quien ha estado en ese partido del 75, bueno, las felicitaciones porque nos diste una gran alegría esa noche en el Estadio de Vélez, y después nos fuimos todos en Calavana hasta Belgrano, allá a la cancha de arriba. Así que, muchísimo estos minutos que nos has brindado, y queda abierta la posibilidad de seguir charlando con alguien que no solamente hizo su carrera acá en River, sino también en el exterior, como fue Francia, y junto a tu hermano Hugo, que jugó en la selección del 74. Dale, muchas gracias a ustedes también por acordarse, y les mando un abrazo grande para todos los hinchas de River. Yo soy de River, obviamente, y he pasado toda mi infancia y mi adolescencia en ese club que para mí es mi segunda casa. Así que les agradezco a todos también, porque ahora que tenemos las redes sociales, me di cuenta también de la cantidad enorme de gente que nos agradece por ese partido, y la verdad que para mí es muy lindo ese reconocimiento. Les mando un abrazo grande y a la disposición de ustedes. Gracias, Hugo. Un gustazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, me gustaría hablar con él, a ver, ¿cuáles fueron las experiencias con el hermano? No hubo tiempo de preguntarle si habló en el transcurso de su carrera. En el 72 el hermano había sido declarado el mejor futbolista de la Argentina. Yo creo que tiene que haber habido mucho diálogo futbolístico ahí de esa familia. Sí, sí, sí. Bueno, queda abierta, como le dije, la posibilidad de seguir charlando y de traer a nuestro programa, que cuenta la historia de nuestra institución, a estos chicos que quedaron prácticamente en el olvido y que casi no tuvieron ni el reconocimiento de poder haber entrado en ese partido con Racing a la cancha, por lo menos para recibir la ovación de toda la gente de arriba, ¿no? Sí, una cosa que siempre me lo pregunté. Se lo iba a preguntar yo, pero bueno, se adelantó él y lo contestó. Obviamente, ¿cómo no se van a sentir molestos después de lo que habían logrado? De haber que los manden en vez de poder entrar a la cancha como partícipes. Pero bueno, juegan los egos, un poco lo que hablamos. Los minutos que nos pasamos, será hasta el próximo martes en el Ángel de Riva. Nos vemos. Chau. Antes de irnos, le voy a decir algo. ¿Vio que dice Tache Vela Generada? Sí, Tache Vela. Bueno, ya Tache 2, ya Tache 2, eh. Quedaban como, ya Tache 2, 2. Ya Tache 2, Copa Argentina y el domingo. Bueno. Bueno. Puedes seguir tachando. Nos vamos. Nos vamos. Chau, pásenla bien. Gracias, Dariana, por todo. Sin vos no podíamos verte ahora en el aire. Chau, pásenla bien. Chau, chau. Hay un ángel que vuelva. Tache 2, Copa Argentina y el domingo. No. 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 Gracias.